Ahí está, volemos esa mierda ¡Alto disparo! Sargento, vamos a por esos cabrones ¡Losa! ¿Te han cogido al Vicente? Vicente ¿Dónde están, ser morojas? Vicente no sabe dónde están, ser moro ¡Calla todos! ¡Shh! Dije yo ¿Qué se cree que estamos haciendo aquí? Cazar indios, Sargento ¡Sube la música! ¡Sube la música! Pensé que estarías muerto ¡No! Acércate, no tengas miedo ¡Más! ¡Al salvo! ¡No puedes escapar! ¡Sube la música! ¡No hay tierra extraña! ¡Era nuestro suspiro! ¡Suspiro! ¡Es más allá! ¡Era! ¡Oh! ¡A ver! ¡Sup! ¡Ajú! ¡Por eso! Gracias.